Música Hola que tal, les saluda Eduardo para MotorRacks.com Ya tenía rato de no grabar como a estas horas, siempre estaba ya grabando por las mañanas Y bueno, el día de hoy estoy retomando este video de observaciones diarias En este caso me dirijo hacia Galerías Monterrey, al punto de encuentro con mi amigo Svaldo de la Ducati Y pues nada más vamos a ir a cenar y hablar un poquito del proyecto que traemos juntos Y bueno, esta ocasión, el primer tema que me gustaría tocar es el del rally, va a ser mi primer rally Y aprovecho la ocasión para invitarlos Este rally lo está organizando ADBMX con Joaquín Lam Ellos son los que organizan estas rodadas de off-road a las que he estado yendo Entonces es un rally que va a involucrar checkpoints Tanto de terracería como de calle La particularidad de este rally es que aunque va a incluir checkpoints de terracería Tú puedes participar aun y cuando no quieras tocar a terracería Si quieres nada más pura carretera también hay una buena cantidad de checkpoints Lo padre y por lo que me animé a participar Es que tú puedes arrancar desde donde tú quieras el rally Puedes ser desde tu casa Los checkpoints ya están publicados Todos son en Nuevo León Entonces tú puedes agarrar de todos los checkpoints Los que mejor se te acomoden, que queden más cerca Que estén pavimentados o no Y hacer solo eso ¿Cuál es la finalidad del rally? En cuanto a la parte personal, o sea del biker Pues te llevas algunos souvenirs Como tu playera Dry Fit Que creo que para los primeros 100 inscritos Va a traer tu nombre Tu playera Dry Fit del evento Un Landyard Que es esta banda que le puedes poner a tu A tu llave Y colgártela en el cuello Tu sticker Que para serles sinceros De los ganchos que me atrajo al rally Es un sticker que va pegado a tu moto Que trae tu número de participante Que trae tu nombre Y pues yo se lo quiero dejar Aún y después de participar O sea hay que lo traiga Quiero que mi moto traiga El número con el que participé en un rally Generalmente por ese sticker Te van a preguntar Oye y eso de que es No pues mira Participé en un rally Aquí en Nuevo León Hice tales puntos Me pasó esto Me pasó lo otro Recorrí tantos kilómetros Me metí a terracería Es un iniciador de conversaciones Cuando por ejemplo sales a almorzar O alguna rodada o algo Entonces está Está muy chido Y pues no sé Este es una Buena cosa para traer En tu moto Y además Si tu Completas por lo menos Siete checkpoints De esos De esa lista de treinta Te van a dar una medalla Del rally Entonces imagínate O sea además Puedes en tu cuarto Tener ahí colgada Esa medalla Que te vas a ganar Y el costo Es de solo Setecientos pesos Por tu participación Entonces Pues estaría muy bien Que Que te inscribieras Yo ya me inscribí Varios amigos también Vamos a Algunos amigos y yo A ponernos de acuerdo Para salir desde el mismo punto Y Y hacer los checkpoints Tú puedes hacer lo mismo Este Contarte con alguien Que Con quien ir Que yo es lo que recomiendo En caso de que te pase algo Pues te pueda auxiliar O también lo puedes hacer solo Entonces Súper recomendado Es a finales De este mes de septiembre Ahorita no No traigo Desafortunadamente Clara La fecha Pero sé que es el Veintitanto De septiembre De dos mil veintiuno Ah bueno Y te decía Los beneficios En cuanto al biker Pues son esos Hay más beneficios Que ya son más Este Para Para el El comercio Local Aquí dentro del estado Nuevo León Ya ven que nos pegó La pandemia Y A quienes Peor les pegó Fueron a los A los Comerciantes De pequeños A medianos De lugares Turísticos Que antes se llenaban De gente Y ahora por las restricciones Pues ya están operando Que afortunadamente Ya están operando Porque En ciertos puntos Ni siquiera pudieron Abrir sus puertas Tuvieron que cerrar Pero ahorita Están operando Pues a una cantidad Muy baja De su De la capacidad Que tienen Por ejemplo 50 30% Y lo que se busca También por parte Del estado Nuevo León Es reactivar Esos comercios Entonces Van a ver Que varios puntos Van a estar En municipios Que antes Eran muy visitados Y ahora ya no tanto Tengo entendido No sé si todavía Continúe En pie Esto Pero van a ver Checkpoints especiales De que Pues no sé Vete a este municipio Y cómprate Una paleta de hielo Que es muy típica De allí Tómate una selfie Y eso te va a dar Más puntos Pero bueno O sea Está muy chido Y aparte de eso Bueno A los que Hagan más puntos Creo que El primer lugar Se va a llevar 15 mil pesos El segundo lugar Se va a llevar 10 mil pesos Y el tercer lugar Se va a llevar 5 mil pesos Entonces Pues si les interesa Participar Les dejo el link En la descripción Del video O pueden ir Ustedes Directamente A buscar ADBMX En Facebook En Twitter En Youtube Para ver más Información Acerca del rally Que se puedan Inscrever Y bueno Continuamos A esta hora En mucho tráfico Creo que no Lo que no me guste Ya había un accidente Entonces ya me imagino Estos cuánto van a esperar Para pasar Algo que pudieron Haber notado Bueno Que de seguro Notaron Si traigo bien Puesta La cámara Es que Ya traigo el GPS En la última serie En la última serie de videos Que fue cuando Andaba de plano perdido Que La idea original Era ir a las adjuntas Y más o menos Cerquita Subiendo por Santiago Encontramos errado Y luego yo Yo ya había escuchado De que Pues por atrás De la cueva de caballo Tú podías llegar A la huasteca Que también Pues básicamente Es aquí ya dentro Del área metropolitana De Monterrey Dije pues bueno Vamos a buscarlo Me fui con Jaguar Que fue quien me ayudó A encontrar el botón Junto con Ale Este Pero No sé Yo creo que En mi cabeza Era de que Ah bueno Pues se sigo todo Derecho Por aquí Por este camino Detrás de la cola de caballo Voy a llegar a A A la huasteca La pereza rompe picos Pero pues no Este Agarramos Laguna de Sánchez Seguimos los Los carteles Que te llevaban A Mesa del Oso Después Ya no supe Donde andaba Y creo que Jaguar tampoco Nos perdimos Este O sea Nos perdimos En el sentido De que no sabíamos Donde andábamos Pero pues simplemente Íbamos hacia adelante Preguntábamos A los A los lugareños De Para donde darle Fue una aventura Interesante Porque además De que No sabíamos Donde estábamos Ya traíamos Poca gasolina Tanto él Como yo Terminamos En la reserva Una cosa Determinante ahí Fue que de repente Nos encontramos A un ranchero Que por cierto Traía una escopeta Este Pero le preguntamos Y nos dijo Ah bueno Mira cuando llegue En el siguiente entronque Si le dan A la derecha O izquierda Ahorita les cuento De eso No me acuerdo Cual era Este Llegan a Montemorelos Y son 30 kilómetros O Si agarran A la izquierda Son 74 kilómetros Y los va a sacar A saltillo Afortunadamente Agarramos La dirección Correcta De hecho Yo le había entendido Que a la derecha Estaba Montemorelos Y jaguar Había entendido Lo contrario Que a la izquierda Estaba Montemorelos Y el que El que estaba En lo cierto Era jaguar Pero Si me hubieran Hecho caso a mi Se nos hubiera Acabado la gasolina En medio de la nave Y bueno Volviendo A lo del GPS También En la segunda parte De ese video Lo mencioné Dije O sea Ahorita Si trajera un GPS Nos podríamos ubicar Y saber exactamente Donde estamos Y por donde darle Para llegar A donde queremos Porque no había Señal celular O sea De plano No había No había como Checar Entonces En el video También explico Es como Tratar de ahorrarte Lo que te va a costar Un seguro de auto Porque Según tú Nunca vas a chocar Llega el momento Chocas Y te arrepientes Terriblemente De no haber pagado Un seguro Si aquí Si yo Ya me compré GPS Y ahora estoy viendo aquí Pero si yo No me lo No me lo hubiera comprado Y no sé En el Randy O en alguna otra Radada Así que Que me vaya Solo Un amigo Me pierdo Me quedo sin gasolina Y se me complica La vida allí O sea Porque es Literalmente Pasamos por lugares Donde no vivía nadie No había personas Pues que haces O sea Sin señal de celular No te quedaría Más que caminar Dejar ahí la moto Este Y caminar Con la esperanza De encontrar Alguien que te ayude Así que Pues mejor el GPS Y bueno Por eso es que lo compré Pronto voy a estar subiendo Una reseña Del GPS Si no es que la subí Antes de este video Pero creo que va a ser después Para que veas Que funciones tiene Y bueno En caso de que te interese Lo que debe verme Con Osvaldo A las 8.20 Son las 8.16 Yo creo que a lo mejor Voy a llegar unos 5 minutos tarde Entonces Nos vemos Por allá Bueno aquí vamos llegando ya A galerías Ya están reabriendo Estuvo cerrada Toda esta zona Mucho tiempo Por remodelaciones Por lo que he visto Por lo que veo Se ve Se ve que ya Terminaron Por lo menos cierta etapa Y que bueno Galerías Yo creo que es el centro comercial Que más me gusta De Monterrey Sobre a Metropolitana Están otros más grandes Como Fiesta Nahuac Creo que también Valle Oriente Pero me gusta mucho Como está distribuido Aquí Las tiendas que hay Y bueno Ahí está ya mi amigo Osvaldo Con su Ducati Esperando Aquí está la Ducati Les ando enseñando tu moto Que a los traía Nomás que no me habías visto De noche Bueno Aquí estamos ya Por llegar a los tacos popos Es el destino más recurrente Que tenemos Osvaldo y yo Yo me voy a pedirme Seis tacos de trompo Unos frijoles charros Y una coca Y Osvaldo Una ¿Cómo se llama esa que pides? Una gringa güera Que tiene Que tiene molleja Y Y bistec Porque está dieta Aquí están los tacos popos Y aquí está el problema Para El problema de siempre Para entrar Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!